hola qué tal bueno hace rato subí un vídeo en vivo de cómo iban los dos milpas las dos cañitas de maíz bueno pues miren dejen los muestro ya en vídeo editado aquí están la segunda caña que se está que estoy moviendo en la que tiene o va a dar maíz esta que es la más grande creo que no trae pero aún así las dos tienen sus vainitas de aquí arriba y la que no creo que vaya a dar que es la que tiene la vaina más grande yo creo que si alcanza casi los tres metros entonces no me preocupa que estén grandes o chicas lo que me gustaría es sólo tener una parte de maíz o sea una mazorca es para mí sería lo principal y la otra nuestros chiles que decíamos que eran guajillos ya ya coseché porque tengo este plaga entonces empezaron a comer los chiles los puro chiles pero las hojas no y ahí ahí los estoy dejando y ahorita pues una porcita para nuestros muertos un cempasuche chiquito bueno y nuestros ajitos pues así van miren contentos están el más grande es este no sé si porque está solo en la maceta pero igual van van bien y en cuanto a las lechugas bueno aquí venían creciendo pero tengo unos vecinos que nomás no ya se robaron las lechugas un retoño y ni les va a producir pero bueno y aquí también sembré lechugas pero no han crecido entonces quiere decir que aquí no va a haber lechugas yo también sembré este chiles aquí también hay chiles todo esto es de chiles y vean unas acelgas bonitas que están preciosas esas hojas santa las dos cebollas moradas que van bien la cebolla morada que estaba aquí es así no no este no vivió pues ya bueno pero tenemos los mismos seis ajos no es de siete y aquí nuestras dos acelgas bueno hasta pronto este es pues ya sí patrón la o todo el pray p Gracias por ver el video.